Finalmente ya llegamos a la Catara de Turquichaki, después de toda la caminata. Estamos súper felices, un poco cansados, pero vale la pena. Bienvenida a la puerta de vigilancia y control. Muchas gracias. ¿Puedo pasar por favor? Gracias, mi mamá. Hoy estamos en el segundo día, y estamos en el puesto de vigilancia y control de Yurajaco. Después el próximo tomado el puente con 180 mil hectáreas, que va a alcanzar dos regiones, tres regiones físicamente. La mayor parte se ubicada en la región San Martín, parte de Amazonas y la parte del pueblo de San Juan.